Este es un exclusivo más de Carlos el Mango Carlos el Mango Me pegó la gana y dice más o menos Animo a los meros meros Dilo Sierra Los meros 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 Yurro Me pegó la gana De tomarme un trago Ponerme bien pedo y de ganar la va Me pegó la gana y nada más Por eso traje serenado Otra vez te digo no mire Sin verte me haré más que sal Otra vez muchacho Con el mera misma Pa' que vea la India que me trae a entrar Y vi en el río que hasta los vecinos Ya se despertaron Mañana es domingo Y así decidido de quiero velar Me pegó la gana De gritar la viento que me trae Enocude hace mucho tiempo Y salgando un paro No hay cambio de plan Enciende a la al gobierno Mejor al vecino Y si ves que se anima Pues aquí va a tiempo Me pegó la gana De romper la regla Nos traje mariachi Preferida banda Y a bambanes veces Que el muchacho A la ingresa Retoma en la cual Y en lugar de rosa Retegue la troca De cervecela Esta es una excusa Así es mi compa gente Así dice la rolita viejoni pues Así es ¿Quién te quiere chiquita? ¿Quién te quiere chiquita? Homero, homero De la sierra A ver que chante Avíjate una rola Que están solicitando Que yo no me la sé muy bien Pero te voy a echar la mano ¿Sale? Vamos a cantarla juntos Para complacer Ya saben que nosotros No nos rajamos Y ya solice Más o menos así Quisiera morirme En una buena veda Porque solo amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo pido tu cara Las ganas de verte No se van por nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Soy la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Pior que he vivido Dime cantinero Dulzavio de pena A los cuantos dragos Me olvido de ella Ella me cambió Por una moneda Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de tu vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque cuando es loco La sigo queriendo La sigo queriendo Es una canción Que la volveciende